¡Hey! Muy buenas a todos, aquí estoy Comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más que el último de Warfare, con más Warzone Y bueno, se acerca la temporada 5, como sabéis, el día 5, confirmado oficialmente a las 8 de la mañana de España, llega la nueva temporada Y bueno, este es el tercer vídeo de hoy, antes he subido un reaccionando a otro récord mundial, de solo contra duo, recomiendo que lo veáis, está muy muy chulo Y nada, pues en este caso quería dejaros una clase que utilicé ayer, que me habéis pedido bastante, sobre todo la EBR, de que no he subido vídeo de clase con ella todavía Volvemos a la serie de mejores clases y combos, y os voy a dejar una clase muy chula con el EBR, con la M4, que no, no llevo 6 accesorios en la M4 Es una culata especial del propio arma, es una culata base, o sea, no llevo 6 accesorios, pero bueno, ahora lo vais a ver, ¿vale? Igualmente Es una partida bastante chula de cuartetos, de hace, como os digo, un par de días, estábamos jugando con Daikiri, Chache y Flex Y nada, vamos con la clase y luego con la partida, gente Y por aquí está la clase, llevo lo de siempre en la clase, ¿vale? Zapador, accesorios medios para poder llevar los armas principales y amplificado, C4 y latidos Pero vamos, esto es a gusto, podéis llevar una stun si queréis Y tenemos en primer lugar el EBR, que es muy parecido al SKS, en este caso la llevo con mirilla de sniper, como estáis viendo Con empuñadura de mercenario para que no bote tanto en el arma de disparar Por supuesto el cañón más largo, que en este caso es el último Como veis al fin y al cabo es un modelo de arma, que no es demasiado espectacular visualmente, pero igualmente está chulo Luego llamamos el táctico para apuntar más rápido y monolítico Entonces esto tenéis que utilizarlo como una especie de DMR, que es lo que es realmente un sniper semiautomático Para spamear y de lejos dar taps en la cabeza Si dais balas en la cabeza, matáis Si dais bala en la cabeza, bala en el cuerpo, no mata de una Tenéis que dar, o bala en la cabeza y dos en el cuerpo O varias, no sé si son tres, cuatro o cinco en el cuerpo O sea, siempre apuntar en la cabeza a este sniper Es muy importante que apuntéis a la cabeza Y si dais dos cabezas, lo matáis instantáneo Es bastante bueno para eso, para dar dos taps rápidos Y bueno, luego tenemos por aquí el M4 Como os he dicho, no llevo seis accesorios La culata es una especial que trae este modelo Porque es un modelo especial y ya está Como veis no tengo culata puesta, o sea La culata de corta distancia es esta Sí, lo sé, es muy parecida, pero no es exactamente igual Aquí lo podéis ver, ¿vale? O sea, es como que tiene unos dibujitos Y realmente la culata es una culata base No me da ninguna velocidad de apuntado ni nada Entonces, granadero de serie Comando, 50 balas en este caso Si queréis podéis poner 60, no importa, ¿vale? Para tener un poco más de munición Pero bueno, yo con 50 voy bien últimamente Táctico y monolítico Más opciones en esta arma Podéis cambiar, por ejemplo, si queréis hacerla mucho más agresiva Quitar esto y poner sin culata Sé que la han nerfeado, pero tampoco en esta M4 Afecta tanto el sin culata Con lo cual esta es mucho más agresiva Y si la queréis hacer todavía más agresiva Tenéis que poner el Corbus personalizado Que en este caso justamente Este modelo tiene también su propio Corbus Con el hexágono, que está súper chulo Así que esta M4 sería una M4 hiper mega agresiva Y que os iría súper bien para rusear O sea, podéis ganar a sus fusiles con esto Es muy, muy buena Pero vamos, yo en el gameplay, como os digo La llevo con su culata estándar La llevo con el granadero de serie Que en este caso pues tengo varios, ¿vale? Podemos poner este que es negro, que es chulo 50 balas Y también le pongo La delantera de Florin Que tiene también efecto dorado Ahí está Esta es como la llevo yo Así que nada, gente Espero que os muere el gameplay Al lío OV mío Han cogido armas Acaban de coger armas Y uno ha caído atrás Donde antes a las armas Están en las armas Igual quiere pillar el camión Tenía trophy Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap y a mí lo que me dijeron también es que mucha gente o sea muchos de ellos se dedican a vender hacks entonces vienen a servicios europeos para promocionarlos se ha tirado un helicóptero, se ha tirado un helicóptero, eh ahí va uno el de arriba ha tocado crackeado de arriba uno de arriba una bala, tío arriba queda uno al entrar a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda a la izquierda, a la izquierda cuatro armas, cuatro armas, está entrado estoy suñado sin chaleco, sin chaleco, sin chaleco lo dejo ahí sí, está muy tocado el chaleco, eh arriba, no, no detrás mío, detrás mío en la puerta, ¿no? bueno, ahí ya está, ya está en la puerta eran dos equipos, eh, porque ha venido un helicóptero ha venido un helicóptero y se han tirado el helicóptero, eh reímos, aquí hay mucha pasta aquí había dos equipos, 100% porque había mucha gente yo sigo esperando que sea también que se pueda, bueno, que penalmente se pueda multar ese tipo de cosas, tío, lo de los tracks estaría guay, la verdad que la gente pueda ir a la cárcel y toda la mierda, tío pero es que aquí eso, vamos, viendo lo que hay en Europa ¿qué coño? claro joder, otra vez aquí 50, tío deberían haber pillado, tío, el rast, a ver, si eso es normal no sé, ¿y yo? ¿y yo? es para que estés alerta ¿quién ha dicho eso? ¡pilad, rastro! ¡oh! 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 tengo vino para V aquí hay munición ¡ah! 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 ¿qué hacemos tú? ¡eh! ¡eh! ¡te vení! ¡etrofiaste! ¡para arriba! ¡caja de mano de munición! ¡no chila! yo tengo balas de sobra, creo a ver sigue, voy más ¿tenéis una placa? ¡oh! ¡cuidado, cuidado! ¡dequiri! tengo el coche aquí arriba, me revienta arriba, abatido, arriba, abatido dispara otro de arriba muchos, ¿eh? eran tres, mínimo lo que he visto yo vale, he tocado a uno y he abatido a otro voy a pillar un poco de altura y les encaro con el EBR ¿qué ha abatido de arriba? ¿ha abatido de arriba? otro abatido casi arriba arriba, abatido, arriba, abatido subildes, subildes no puedo, estoy sin balas estoy sin vida voy, voy, voy se ha arribido de nuevo se ha arribido de nuevo me están dando no tengo placa ¿tienes el stun o algo? sí, meto stun va larga ¡stuneado, stuneado! ¿estú? subo, subo, subo con un coche ¿qué está, está mi perda? ¿what the fuck? no lo he visto muerto, muerto, muerto ¿placas, por favor? está arribiendo ese y había uno más muerto, 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 muerto ¿están tiroteando? ¿no te puedo revivir? ah hay uno más arriba a la derecha, creo me curo ¿cubro yo el paso? con el EBR a la derecha creo que estaba a la derecha cuando me ha encarado a mí pero no sé dónde está ahora igual se ha hecho para atrás para revivir o algo y se ha pirado corriendo ¿están en torre? pero que tiene que ver el Sony Vegas, tío que tiene que ver el Sony Vegas que tiene que tener el Sony Vegas, tío con hackear, tío creo que he matado a su guarda o flecha ahí hay uno en la roca craqueado en otras páginas por ese estilo también hay hackear es que de verdad, tío está pusiando uno abajo izquierda que es simple que lo busquéis, tío que es que yo no tengo que enseñaros son varios, eh uno ha batido en chaleco otro allí ese ha batido y me va uno por el muro creo y sale otro de torre me va a rematar me va a rematar ¿dónde? ¿dónde? joder, no oh, tengo máscara ahí ha batido muerto y torre ha saltado uno corre, corre, corre corre, corre corre, corre corre, corre corre, corre que no era colega suyo se me toque la máscara uff Diego ah, buena no lo veo al que ha saltado de torre se enfrenta a un año de prisión por hackear overworld que yo no tengo al que decir nada que lo tenéis que buscar vosotros que sois los que no veis nada tío, a mí que me cuentáis es que de verdad que esto no es clase de cultura general tiene que estar muy cerca el tío este igual está en parking el tío era uno en torre no era colega suyo porque hemos matado el último y ha explotado así que tiene que ser tiene que estar por parking o por ahí si compréis UAV lo veréis ha batido uno de ellos me tapa el árbol si me lo marcáis exactamente en el árbol le disparo que no lo veo ya, ya pero como me tapa el árbol él me está viendo ha batido ha batido rematado y me falta uno que ha batido me lo estarán reviviendo ahí tengo uno de atrás comenzamos el barrido ¿qué coño? me sube entonces ¿no? este tío no, 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 no sí, sí, sí ha batido vale, se ha levantado entonces voy, ahora subo voy con dos placas solo aunque sea ha batido uno vale, tienen que tener tienen que tener autorred ¿te matas tú? vale me han disparado con la flecha desde superstore creo desde rojo si, sí si, es de arriba mira, no, ahí me caigo no me lo puedo creer no, el ratón marca no puedo marcar ¿estás aquí? ¿estás aquí bien? estoy bien, estoy bien creo no, me pillan justo está un tiro son dos, ¿eh? uno ha batido otro más aquí Me remata, me remata, me remata, me remata, es malo, malo, malo Me está reviviendo, me está reviviendo, está así Me curo, me curo, me curo Solo queda uno, cuatro de cuatro, cuidado Voy para atrás, voy con ellos Ve, ve, ve Me mata Un tiro One shot Solo uno Aguanto el res Eran cuatro estos cabrones, eh No eran malos, no, estos eran buenos No ¿Tenéis alguna caja de placas? ¿Munición de sniper alguno de vosotros? Vale Dejo una placa yo aquí Más munición de sniper, chavales Ya está, ya está, ya está Pillad a vosotros, que ya voy a tope Hay que pillar verde, eh Sería muy buena pillar verde El edificio de verde es glorioso Ahora mismo Se están pegando en bidones En tibis ¿Dónde es? Y arriba hay uno, eh Hangares Seguro Ay, vaya Pues la casa de hangares me ha disparado uno Vale, vale, estos estamos subiendo Tenemos ventanas para picar y el tejado Sí, pero en la casa también me ha disparado uno Sí, en la casa le he dado un tiro yo Con el EBR En esta casa Y luego langares otros Eh, cruzan de bidones Le he dado un tiro Camión Otro, craqueado Abatido, abatido camión Tendrá autorres Tendrá autorres Tendrá autorres seguramente Ah, no, se está arrastrando Lo veo Le he dado un tiro Vale, buena Confirmada Derecha En torre tengo uno, eh Aquí Lo tengo abatido Vale Subirán a revivirle seguramente Estoy mirando yo con el EBR también No lo veo Han revivido Han revivido en esta tienda Eh, les veo por bidones Corriendo Ahí cae el tío Me muevo Apuntan desde abajo De la ventana de abajo Sí, lo veo Craqueado, craqueado De la ventana de abajo de torre Son dos entonces ahí Han revivido en la tienda de Sí, sí Tiene sniper ese tío, eh Me estaba apuntando con un sniper Salta Sí, lo he marcado Cuando saltaba el tío Se ha metido por los hangares Intentará dar la vuelta por izquierda Sí Le veo la cabeza un poquito Camión Donde el camión cete Me dispara desde el camión Desde ahí Me muevo Me dispara los dos a la vez A mí Muy tocado Le tengo una bala No tenía escudo No tiene el escudo, eh No tiene salida de Kiri Lo pillas Me dispara uno de tu derecha, chache Sí Lo he escuchado Arriba, salta Abatido El escudo, el escudo, el escudo El chaleco de Kiri Delante tuya Arriba uno aquí Vale, voy ahí Flex, fría Me mata Son dos Minimos Me rellego Ponte detrás del aire Tenemos que avanzar a bidones Tenemos que avanzar a bidones Hay que ir ahí Vale, tienen sniper ahí en bidones, eh Uno ahí Abatido No sé qué ha hecho ese La verdad no lo entiendo Otro más Vale, me rellego No pasa nada Está craqueado, eh Está craqueado Me río yo No pasa nada Puseadles, puseadles A tope Sí, sí Hay uno atrás, ¿verdad? Espera, le doy la vuelta yo El de arriba Dejadles, dejadles Ya os cubro yo esto Os cubro, os cubro yo Lo remato en la arriba Lo tengo Tengo Estuneado de Kiri He stuneado, stuneado Stuneado de Kiri El otro no lo veo El que la, que la Muerto Let's go Muy buena, muy buena Esa posición ha sido clave, eh La casita El otro no lo veo CC por Antarctica Films Argentina